Para acceder a eFilm tenemos que entrar en Sistema de Lectura Pública Cantabria y desde ahí dirigirnos a eBiblio, que es la plataforma de préstamo de libros electrónicos. Aquí se ha habilitado un enlace que se llama Vercine, este de aquí, para el préstamo de películas en streaming. Nos lleva a la plataforma eFilm y nos pide que nos identifiquemos. Ponemos nuestro código de lector, que son los números que hay debajo del código de barras de nuestro carnet y ponemos la contraseña, que son los cuatro últimos números de nuestro DNI. Si de aquí nos dirigimos a mi cuenta, vemos que para esta semana yo tengo la posibilidad de solicitar tres préstamos de la categoría roja y un préstamo ilimitado, los que yo quiera, de la categoría negra. ¿Vale? Pues entonces vámonos a prestar. Podemos buscar las películas que queramos aquí o acceder a las listas que ya están preparadas. Aquí, bueno, están clasificadas, hay una clasificación. Las series también están separadas en infantiles y no. Hay listas según el tema y también según procedencia. Bueno, pues vamos a la lista y vamos a ir a las recomendadas en noviembre, por ejemplo. Vemos que estas de aquí, por lo menos, son de categoría roja. Esta de aquí, bueno, son 141 minutos del año 2004 para mayores de 13. Si solicitamos más información, nos lleva a un resumen, a una descripción de la película y a en qué dispositivos puedo reproducirla. Hay un tráiler, aquí está el resumen, la valoración de los usuarios que ya la han visto y le puedo dar aquí a reproducir. Me va a pedir que elijamos el idioma. En este caso, bueno, hay pocas opciones. En otras películas hay muchas. Vamos a aceptar y ya podemos visualizarla. Tenemos 72 horas para hacerlo. Lo podríamos hacer desde aquí o bien cerrar, irnos a mis préstamos y ya me aparece esta película. Aquí me dice las horas que me quedan de visualización y cuando se me acaba. Durante ese periodo de 72 horas puedo verla todas las veces que yo quiera dándole aquí. Y si ahora vamos a mi cuenta vemos que ya de la categoría roja solo me queda la opción de dos préstamos. El contador se vuelve a poner a cero todos los viernes a las 12 de la noche. Y bueno, pues... Nos salimos y espero que lo disfrutemos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!